Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador destacó las coincidencias políticas que tiene con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También puedes leer, AML o Declina enfrentarse al reto de su primer foro multilateral según López Obrador, ambos saben cumplir lo que prometen, han sorteado dificultades y fueron capaces de derrotar electoralmente a la política tradicional. Andrés Manuel López Obrador. Foto Agencia Reforma también puedes leer, presenta López Obrador los depósitos hechos a Fideicomiso. En cuanto a lo político, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito, dijo en la carta de intenciones que envió al mandatario Donald Trump. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment régimen predominante. En el documento de Siete Cuartillas, el futuro presidente mexicano, Andrés Manuel, expresó a Trump su intención de alcanzar un entendimiento amistoso y de respeto mutuo. López Obrador sostuvo que todo está dispuesto para iniciar una una nueva etapa en la relación bilateral, sobre la base de la cooperación y la prosperidad. El virtual presidente electo concluyó la misiva enviando a Trump un abrazo afectuoso. En esta nota, México Andrés Manuel López Obrador Estados Unidos Donald Trump